...verlos jugar en los veteranos porque a mí me encanta desplazarme como directivo porque están jugando de hoy los tres y no, como juegan. Pues vamos a ver la alineación completa. El once titular en aquel partido 27 de agosto del año 86 del Real Madrid de Leo Benjáquer, Bullo, Chendo, Camacho, Martín Vázquez, Mino, que debutaba en el Bernabéu en este partido, Juanito Butragueño, Michel Hugo Sánchez, Gallego y Jorge Valdano. Comienzo el partido, un equipo, pues eso, la quinta del buitre, un equipo de sobra conocido que entonces durante muchos años casi todo el mundo se sabía de memoria. Porque era A más B más C más gol. Sí, sí, hay que ver ese equipo viendo los nombres, es inmejorable. Y el Dinamo de Kiev, que la verdad, tiene nombres recordados para unos pero desconocidos para otros. Charnov, Yarenkuk, Gorili, Kuznetsov, quizás eso se pueda recordar, Kuznetsov, Diamanenko, Rats, Yakovenko, Val, Zavarov, Belanoff y Blokin. A mí me da la sensación de que el hombre entonces más conocido a Blokin, los mejores jugadores de Sevilla de Rusia. Sí. Tenía jamás, y los jugadores. Ahí estamos viendo también a Martín Vázquez y al seleccionador de lateral izquierda, José Antonio Gamacho, que va a entrar ahora precisamente Garenchuk por esa banda y le vemos con el brazalete. Y es que ya empezando por la defensa, la calidad del Real Madrid ya, pero es una calidad ofensiva. Empezando por Camacho, siguiendo por Chendo, incluso por Gallego, son todos hombres más creativos que destructivos, ¿no? Sí. Diamanenko, ahora para el siempre peligroso, si no ya lo verán, ahí lo estamos viendo desde el principio ya, Yako Benko, que es uno de los jugadores a destacar en el... Haremos la repetición de nuevo de Yako Benko. Buena parada, porque iba por el Ronaldo, sí. ¿Y oscurecía al resto? ¿Estaban todos a su sombra? Bueno, como son 11, lo que pasa es que él tocaba más veces el balón que los demás. Pero claro, ahora, un balón con una hora mucho más. Fijas el recorto de Botragueño. Y el penalti es claro. Penalti, sí, claro, he venido el penalti. El tía del último de... Pues va a lanzar Hugo Sánchez. Minuto ya, 16 de la primera mitad y gol. Sensacionalmente tirado, como siempre, con fuerza, pero además bien colocado. Solía Hugo Sánchez tirarlo siempre al mismo sitio, pero no salió nunca. En los penaltis. Caer el balón hasta arriba. Aunque no olvidemos que... Gol. Vaya jugada también. Extraordinario Juanito, pero el pase anterior... Estaba diciendo justo que no estaba encontrando demasiadas dificultades para llevar el balón arriba. Buena sensación de la jugada. Muy bonita. El pase... Que la Laura llegó, me parece, emocionante. El tipo Amancio, tipo él, es muy difícil. De quitarle la... Juanito, pero... Claro, pero el pase ha sido, vamos, el gol se lo ha dejado ya solo ante el portero. Bueno, pues 20 minutos de la primera mitad y parece que la cosa está clara, pero ya veremos. Ahí está, precisamente Martín Vázquez en tareas mucho más ofensivas que el gallego. Bueno, el balón para Hugo Sánchez. Lo baja, lo pone. Sensacional para Valdano. Porque si hubiera salvado el portero, se queda solo. El balón sensacional para Valdano. Y Charnov que salió bien. Hemos visto a Camacho. Ahora seleccionador, dado antes la jugada de peligro. Rats va a poner el centro hacia la frontal. El recorte. Gol. Y gol, vaya golazo. De Yakovenko. Sin parar. No le ha tocado mal el Dinamo tampoco ahora. Le han nulido muy bien. Al final Yakovenko... Que casi más que con fuerza la ha colocado bien en la espada. Sí. Iba muy bien colocado. Se ha salido al tiro. Perfecto. Pues 28. 27. Ahí decía el marcador entonces del Bernabéu. Bien distinto al actual. El centro de Rats. La ha dejado. Y bien. Y goló bien bullo. Le ha tocado un poquitín un jugador también en el pared. La forma de jugar... La forma de jugar de Camacho ahora... A la selección. Eso ocurre en los... En mitad para el descanso. Y 2-1. Gana el Real Madrid de cualquier forma. Y a pesar del gol de Yakovenko allá por el minuto 27. Val. Tiene que salir Gallego de nuevo. Y se han ido arriba en tromba. Están llegando con tres y hasta cuatro jugadores al área. Sí. Y lo está pasando mal el Madrid. Está pasando mal. Ahora sí que quiere montar el Real Madrid al contragolpe. Bueno el recorte de Martín Vázquez. Para Hugo Sánchez. Lejos. De su portería. Que es la del rival. Valdano. Duelo de onces con blocking. Al final se lo lleva. El que entonces acababa de ser campeón del mundo. Y vaya entrada que se ha llevado por el... Se parece que ha sido el mismo B que antes que se la hizo. Blocking que se lleva cartulina amarilla. Valdano Ormas que ahora mismo rigen el fútbol. Unas para bien, otras para mal. En este caso la de la cesión para bien. Para bien, sí. No pudo ahora conectar Michel con Butragueño. O Butragueño con Michel. Sacó bien el balón Yakovenko. Ahí va a tocar de nuevo Yakovenko. Balón en profundidad hacia Pelanov. Y ahora no se entendió con su compañero. Y directamente fuera. La cosa que tienen metida es clavada la de Sarpina. La quinta del buitro. Si no ves que no ganaron la Copa de Europa en ningún año. Cuidado con Jaren Cook. ¿Y usted que ganó dos? ¿Por qué cree que tardó tanto el Real Madrid en ganar la sexta? Vamos, la séptima. Es que es muy difícil. O sea, una detrás de otra. Pero claro, es difícilísimo con los equipos que hay. Y claro, pues... Lo que pasa es que fue un periodo muy largo. Es verdad, eso sí. Aunque sea muy difícil, pues... Yo creo que fueron bastantes años, lo menos... ¿Casi? Sí, ¿tantos? Muchos años, sí, lo tiraron. Pues se va a tener que ir... Y además, entonces, con fractura de tibia y peroné. Es una jugada fortuita, que tampoco tuvo demasiado que ver. ¿Y esta jugada? Sí. Ah, no sé, no me acordaba yo. Ahí, sí. La entrada no es para tanto. Pues no ha sido... Porque además ha sido en el aire. Que normalmente... En el suelo es cuando más peligroso, ¿eh? Lo duras. Pues ahí se va a tener que quedar Jarem Kuk. Ya fuera del terreno de juego. En el fondo que ocupa la portería ahora del Real Madrid. En el fondo sur. Del Bernabéu. Y ahí acabará el partido para él. Llegó en seguro casi, casi, que muchísimos meses entonces. Bueno, muchísimos tampoco. Tres, cuatro. Que son muchos para un futbolista. Recoge ahí al fondo SLB. A Jarem Kuk. Sí. Y ahí está Jarem Kuk. ¡Juanito Maravilla! Retirándose en camilla. ¡Juanito Maravilla! ¡Joder! A segunda parte. Ahí está a punto de comenzar el partido. En su segunda mitad. Ya que el balón se ha puesto en juego. Y en el descanso, por el lesionado Jarem Kuk, ha entrado Mihailichenko. Otro nombre también. Pero medios de comunicación y solo eran un poco los periódicos, las fotografías también de los periódicos. Pero ahora, claro, sale una y mil veces la imagen de Figo, la imagen de Cigar, pues lógicamente hay mucha más popularidad. Vamos, que usted podía ir por la calle dándose un paseo tranquilo. Exacto. Y si hablamos de los millones, ha cambiado mucho más, ¿no? Cambiado, ya lo creo. Eso es lo que ha esperado. Sí, que también ha... Antes no había esos grupos que se hacen ahora. Tanto en Barcelona... Los ultras. Los ultras. Eso no... Afortunadamente no existía. Ahí está viendo de todo. Se queda Valdano en el suelo. Rencillas, grescas y demás las ha habido siempre. Sí, eso es lo que también... La salsa, vamos, el propio de los fútbol, sí. De terreno muy reducido. Va a sacar Goliri. Para Kutnesov. Dejó atrás bien a Jorge Valdano. Se va hacia arriba a Kutnesov. El disparo lejano. Uy, madre, directamente fuera, pero... Se hace una jugada seguida. Ahí va a intentar. Llega a puerta, vamos. El tarro Michel, y ahí se quedó todo. De nuevo, Rats por la izquierda. Siguen sonando los pitos. Rats para blocking. Llega desde atrás de Mianenko. Va a buscar el disparo lejano. Y gol. Ese es lo que me lo triste, porque no... Fuera de juego me va a dar... Fuera de juego lo mejor. El gol ha anulado. Ha anulado el alemán, el gol por fuera de juego. Ahí vamos a ver el disparo repetido. Fue, a ver... Sí, estaba el que ha disparado, sí. Más que es. Va a llegar Hugo Sánchez por la izquierda, pero crea peligro. Porque ahí es donde va a poner el centro, aunque el remate de cabeza ahora de Juanito. La mejor jugada de la segunda parte. Exacto, la mejor jugada. A otros ahora. Al final quien se la llevó fue Yakovenko. Dos recortes. Incluso tres ahora. Vaya. Bien Yakovenko ahora para Mijaili Chen. Es blocking. Ahí sí que tocó Mijaili Chen. Ahora Belanov. Hay manera de tocar ahora el Dinamo. El disparo lejano. Tiene que sacar ahora... Manda el Dinamo. Ahí tiene que proteger Camacho Salebullo. Ante Blockim. Ahí cambia en el Dinamo. Se marcha Blockim y entra Cherkao. Ahí se llama Blockim. Cherkao que entra en el partido. Minuto 28 del segundo tiempo. Apenas un cuarto de hora. Pago. Ya está buscando Hugo por dónde disparar a la puerta. Al final prefiere dejárselo para que es Juanito. Pero no pudo encontrar a Juanito. Sale de nuevo el Dinamo. Mijaili Chenko. Para Kutnesov. Balón en profundidad que se queda completamente solo ante Bullo. El disparo que lo saca Mijaili. Ha perdonado. Y penalti. Penalti de Mino sobre Zavarov. Yo creo que el jugador cuando se quedó solo ante Bullo miró al asistente. A ver si estaba fuera de juego. Y ahí perdió el gol. Ahí perdió. Bullo bajo palos. Ahí al fondo la afición del Bernabéu. Entonces muchos de pie. Todos sentados. Para el lanzamiento. Bullo bajo palos. Y casi llega Bullo per gol. Ha adivinado la trayectoria. Sí, pero iba muy bien tirado rozando el suelo. Y empata el Dinamo. Se estaba casi viendo. Que antes o después llegaba. Si antes del penal se ha perdonado a un jugador del Dinamo. Que tenía el golecho. Así la pegó. Belanov consiguiendo el empate. 31 del segundo tiempo para el final. Ahora también Zavarov que se encara con Juanito. Se está calentando el partido en todo. Se gritaba por ahí a Juanito. No lo quita. Kutnesov. Los buenos tienen que jugar aunque estén mal. ¿Verdad? En cualquier momento. Uy, uy. Y gol. Claro. Han dejado a placer. Cherkaov. Que había entrado hace unos minutos. Sustituyendo. A Blockin. Va a dar jugada rápida por la derecha. Eso hace rato que está... Háganse unas carreras por ahí. Una rapidez. Y a placer. Cherkaov que hace el 2-3. Bueno, pues le ha dado la vuelta al marcador el Dinamo. Sí. Por completo. Del 2-0 hemos pasado al 2-3. Pero se estaba viendo venir por el juego de Madrid y el Dinamo. No, no remataba. Si yo remataba simplemente por salto y por adelantarme al otro y por mi... Yo también tenía embargadura pero no tenía el sistema ese tan bonito de Santillana. El descorte de viaje y luego en el aire o en la cabeza del pablo. Cuidado con el contragolpe. Ahí ha estado. Ya la sentencia definitiva. Muy bien. Al salir huyó... En el centro levanta la cabeza pardesa. También el balón. Y por si acaso Hugo la deja dentro del terreno de juego. Valdano. Uy. Que soltó el brazo. Sí. Ya se le daña. El centro de José Antonio Camacho. Directamente fuera. Puede haber sido una de las últimas jugadas. Ya por encima del 45. Ahí ya se comienza a ir la gente. Ya se levantaba el público del Bernabéu. Y ahí termina el partido. 2-3 para el Dínamo de Kiev. Hugo Sánchez. Juanito para el Real Madrid. Yakovenko, Belanoff y Cherbarov. Para el Dínamo que se abrazan y que se llevan la ensaladera. El partido viene en el 1-6-139. Parte por el usuario del Ecuador. Pues lo he dicho. Que nos quedamos con José Luis con la primera media hora de Real Madrid. En la que sí.